¡Hola y Entertainment! Soy Tania Anzalo. Para ser la próxima chica E, debo estar preparada para acudir no solo a uno, sino a cualquier evento o situación en la que me necesite el canal. Así sean... Los Oscars, los premios Nobel, los Emmy, Paris Fashion Week, los Grammys, la premier de la última película de Zac Efron, o la premier de la nueva película de Twilight. Sin duda alguna elijo de mis opciones anteriores el evento más prestigioso del mundo del entretenimiento y de Hollywood, los Oscars. Porque donde están las luces, las cámaras, las celebridades, ahí está, E, Entertainment Television.